Efectivamente, pues sacudió nuevamente las fibras más sensibles de esta sociedad, el suceso lamentable y doloroso que se presentó la madrugada del viernes para amanecer el sábado en la Colonia Providencia, donde se da un choque, donde muere una niña de 18 años cuya madre había ido a recoger a una fiesta a su hija y a unas amigas haciendo ronda y muere y al padecer el otro conductor, un joven de 22 años, de nombre Juan Pablo Mora Dragicevic, este que supuestamente iba alcoholizado y que en el lugar de los hechos no quiso que le practicaran el examen de alcoholemia. Sin embargo, pues fue detenido, quedó detenido, fue llevado a la Procuraduría de Justicia y durante el fin de semana, pues en las redes sociales el tema fue muy abordado, muy comentado. El secretario de Vialidad, Diego Monraz, entró a los señalamientos, a las acusaciones que se presentaban respecto a que había protegido a este joven que provocó la muerte de esta muchacha de 18 años, él señalando pues que falso, que es muy común que en este tipo de incidentes salga su nombre de algunos pues que tienen responsabilidad y señalen que es amigo, etc. Él dice que desconoce, que no conoce a este muchacho, completamente falso, lo desmiente, hay un comunicado de la Secretaría de Vialidad. Y se supone que quien debió de hacerle el examen, por ley, efectivamente un conductor que es detenido en estos hechos, situaciones, pues se puede resistir a el... Oponerse. La alcoholemia. Creo que la ley lo establece y bueno, la consecuencia es que puede ser detenido y junto con el auto trasladado a la Procuraduría y ahí la Procuraduría ordena al Instituto de Ciencias Forenses hacerle el examen, ¿no? De sangre. Creo que así sucedió. Mi pregunta sería si la Procuraduría le hizo ese estudio, ese examen o Instituto de Ciencias Forenses. Creo que es responsabilidad de la Procuraduría en este caso. Hoy el Procurador al parecer da a conocer, no al parecer, en una rueda de prensa da a conocer que es consignado el muchacho y que pues el delito, el delito pues es de homicidio a título de culpa grave y daño en las cosas y ha sido consignado ante el juez. Sin embargo yo he escuchado alguna versión de que no se le hizo, no se le practicó ese estudio, que parece que es una percepción que hacen las autoridades de la Procuraduría de Justicia al respecto. Y si no se le hizo el estudio, el examen de sangre, cuidado. Porque entonces este muchacho puede quedar en libertad, este homicida puede quedar en libertad porque no hay un elemento jurídico que sustente esa responsabilidad. Y podría, si es el caso, el Procurador dice que sí se le hizo el estudio, habrá que ver, habrá que ver las averiguaciones que dicen las averiguaciones y no echarle la culpa a la responsabilidad del juez. Porque luego sucede de que el Ministerio Público no arma correctamente el expediente. Si no está ese examen, no se le practicó en tiempo y forma, seguramente el juez lo dejará en libertad. Y aquí, bueno, ¿qué pasará con la justicia? No me quiero adelantar, no quiero hacer un juicio a priori, pero información que tengo es que no se le hizo el examen ni el Instituto de Ciencias Forense ni la Procuraduría. Habrá que ver. Por lo menos, buenas tardes a todos, por lo menos la duda cabe, por lo menos...